al Señor y en su presencia y en su venida y en todo y dije, Señor, pero es que los teólogos dicen que la entrada triunfal fue el Domingo de Palma pero para mí hubo otra entrada triunfal y fue cuando se abrieron los cielos y el Dios del cielo el que agarra las nubes para tejerlas el que camina sobre las nubes alabado, alaben el Dios si pueden, gloria al Señor el que cuelga las estrellas amén el que dice, firme, si las estrellas se paran firme como un ejército y le dice, si papá, dime, que hacemos ay, abrió los cielos y bajó y moró en un cuerpo humano, hermano para estar con nosotros esa fue la entrada triunfal para cuando el diablo se enfrentó con él en el desierto ya lo tenía bien, bien meditado, bien pensado que cuando entró a través del espacio sideral y nació en la Virgen María Jehová el Padre de las luces ya le estaba diciendo al diablo agárrate prepárate alabado sea el Señor prepárate porque mi humanidad que yo formé aleluya por mi voluntad han caminado han caminado a chueco me han dado la espalda no me busquen como deben de buscar no oran como deben de orar siempre agarran las costumbres de los paganos de los mundanos en vez de en vez de de separarse en mi presencia para recibirme mi espíritu santo y caminar con gozo y con alegría a ver dando un mejor ejemplo a sus familias se me ha ido a un lado la familia el diablo sabía que la primera entrada triunfal era el primer guamazo que el diablo que el Señor estaba dando la mera cabeza a Satanás para empezar ¡Woo! ¡Aleluya! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale 10 segundos de aplauso al Señor que trae el espíritu santo hermano! ¡Vamos! ¡Estoy ganando gloria a Dios de tu boca ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero dice la palabra que ahora vendrá como un rey